Hola, buenas tardes. Les saludamos desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Negra. Hasta aquí nos hemos venido, como vamos a hacer durante esta semana, con los municipios con mayor número de habitantes a lo largo de estos días, para entrevistarnos con la nueva alcaldesa. Iniciamos, por tanto, una ronda de entrevistas con los primeros ediles recién investidos el pasado fin de semana en la cuenca minera. Ediles que vienen, como saben ustedes, de unos resultados electorales que han arrojado las urnas de las pasadas elecciones celebradas el 26 de mayo. Como digo, durante esta semana vamos a entrevistar a los primeros ediles de las nuevas corporaciones municipales de los cuatro municipios con mayor número de habitantes de la comarca minera. Una comarca minera que, por otra parte, como saben ustedes, tiene un único color, es monocolor, el partido del Puño y la Rosa del PSOE se ha hecho con todas las alcaldías, con las siete alcaldías de los municipios de la comarca minera, una cosa que no ocurría desde el año 1991. Bien, pues esa ronda de entrevistas la arrancamos, como digo, aquí, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Minas de Retinto, la localidad vecina de Nerva, y con su flamante y nueva alcaldesa, con Rocío Díaz Zalcano. Alcaldesa, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por haber acogido la propuesta de Onda Vinera para, bueno, intercambiar estas primeras impresiones de lo que pretende usted durante los próximos cuatro mandatos. Bueno, a la nueva alcaldesa de Minas de Retinto ya la conocen ustedes de sobra, sobre todo los decímenos de esta localidad. Para los que no la conozcan, les diré que es licenciada en Ciencias de la Información, en Periodismo, tiene un máster en Educación y ahora se estaba preparando su tesis en Seguridad Laboral, me comentaba, ¿verdad? Tiene apenas 30 años, vive en pareja, no está casada y me decía que tiene una perrita, que no tiene niño, pero que tiene una perrita que en muchos casos es como casi, como casi si se tuviera un hijo. Y me contaba alguna que otra curiosidad que ya le desvelaremos en esta entrevista durante los próximos minutos. Bueno, no, se las voy a comentar ya. Que su padre también fue concejal de este ayuntamiento, del Ayuntamiento de Río Tinto, pero, atención al dato y aquí viene la sorpresa, no por el PSOE, sino por el Partido Comunista. Me ha dejado usted de cuadro para empezar la entrevista. Bueno, lo he dicho, enhorabuena por estos resultados. Alcaldesa, que yo, le he de ser sincero, no lo esperaba en Minas de Río Tinto. No me esperaba la mayoría absoluta, la claridad con la que usted ha ganado en esta localidad. Y no sé si esa impresión es compartida o tenía usted otras sensaciones diferentes. Pues, por una parte, siempre te queda la ilusión de que sí, de que podíamos llegar a la mayoría absoluta, de que el pueblo confiara en nosotros. Pero, hombre, por otra parte, teníamos que ser conscientes de que eran cinco partidos los que se presentaban. Hacía años que no se presentaban tantos partidos en Río Tinto. Es cierto. Y es muy bonito, pero a la vez es muy difícil, porque es un reto aún más grande. Cuando el pueblo te da esa potestad y te dice, cuando eres nueva, yo he estado cuatro años en oposición, pero, claro, yo no he gobernado, no he gestionado, la gente no conoce cómo va a ser mi gestión. Y es un reto, un reto muy grande, pero la verdad que es muy ilusionante. Muy bien, ¿con qué mensaje se queda de aquella noche electoral y de la pasada vivida ya de investidura? Pues, hombre, fueron días muy bonitos. Si me pongo a recordarlo, seguro que me emociono. Porque la verdad que fueron... Hombre, yo me quedo con mi padre. Me quedo con el abrazo de mi padre en la puerta del Colegio Electora cuando salió uno de nuestros anteriores alcaldes socialistas, Emilio Marín, un apoyo para mí fundamental. Y salió y me dijo, has ganado con mayoría absoluta. Has rozado el séptimo. Rezamos el séptimo. Estuvimos a cuatro o cinco votos del séptimo concejal. Y, claro, fue el abrazo con mi padre de decir, lo has conseguido, lo has conseguido. Y de su pleno de investidura, ¿qué tal fue? Que creo, si me corrige, si me equivoco, fue el último de los siete municipios de la Comarca Pinera, ¿no? Sí, sí, sí. Porque prácticamente todos lo hicieron por la mañana. Casi nos quedamos sin pleno, sí. El día anterior fue un poco... No sabíamos qué iba a pasar, nos habían convocado todavía pleno, en fin, fue una cosa un poco... Pero, bueno, finalmente se convocó a las cinco de la tarde. Y un pleno muy respetuoso. Yo cedí la palabra cómo voy a hacer durante toda la legislatura a los otros dos grupos políticos, tanto independientes por... No es obligatorio, ¿eh? No es obligatorio. Pero yo tengo claro que esto es democracia. A mí, si algo saco de esta experiencia de cuatro años en oposición, es que no quiero hacerle lo que me han hecho a mí. Yo me he encontrado con un ayuntamiento completamente cerrado, donde no hemos podido acceder a nada. Yo no voy a hacerle eso a mis compañeros, porque, bueno, creo que estamos compartiendo algo que es muy importante, que es el ayuntamiento de Río Tinto. Y ellos, tanto el Partido Popular como Independientes por Huelva, tendrán acceso y palabra, por supuesto, en todos los plenos, como la tuvieron en el pleno de investidura. Fue un pleno muy correcto, fue para mí muy bonito, muy sentimental también. Me acompañaron aquí muchos vecinos y, además, mucha gente a la que quiero, los antiguos alcaldes socialistas. Y fue, la verdad, fue algo, creo que lo voy a recordar siempre, ¿no? En el momento en el que aquí, en este mismo sitio donde estamos, te dan la vara y te dicen, eres la alcaldesa de todos tus vecinos. Bueno, yo, la verdad, yo soy, como nosotros decimos, yo soy muy mojina y siento mi pueblo muchísimo. Siempre he querido volar hacia aquí, he estado en muchos sitios, bueno, por estudios, por trabajo, pero yo volaba hacia aquí cada vez que podía. Y la verdad que es un orgullo, mucha responsabilidad, pero un orgullo. Pero cuando te dan la vara en la mano es muy emocionante. Bueno, ya tengo curiosidad. ¿Le ha llamado su predecesora? Rosa Caballero. Estuvo aquí. ¿Sí? Sí. ¿Ha tenido oportunidad de intercambiar algún comentario, algún consejo, alguna sugerencia que has recibido por parte de ella? No, no hemos intercambiado comentarios, pero sí es verdad que estuvo aquí sentada y me dio la enhorabuena después de prometer el cargo. No he tenido oportunidad de hablar con ella, yo no cierro las puertas a hablar con ella en ningún momento. Lógicamente, yo sé reconocer los aciertos que también han tenido en su legislatura, en sus dos legislaturas. Y bueno, estando en oposición, lógicamente, he tenido que recalcar siempre los errores, ¿no? Pero también he valorado los aciertos, ¿no? Yo no tengo ningún problema en sentarme con ella, a intercambiar opiniones, a tomarme un café, aunque seamos quizás de ideas, creo, opuestas. Antagónicas. Antagónicas, totalmente. Totalmente. Yo no tengo ningún problema en intercambiar y, por supuesto, que los consejos que ella me quiera dar los voy a aceptar, los voy a escuchar y vamos como de ella, del resto de compañeros que han estado de concejal y que están actualmente. Oye, ¿qué es lo que ha hecho usted como alcaldesa? ¿La primera cosa que ha hecho al sentarse en el despacho de alcaldía? Pues la primera cosa no la he hecho cuando me senté en el despacho de alcaldía, la primera cosa la hice cuando salí de esta sala y arranqué los carteles de Prohibido el Paso de la mampara que tenemos en la puerta del ayuntamiento. Creo que en la Casa del Pueblo. Es lo primero que hice. Estaba todo el público ahí abajo y digo, ahora sí. Muy bien. Y es lo que más me ha dolido de nuestra gente, de esa puerta cerrada, Prohibido el Paso. Yo creo que está en la Casa del Pueblo y aquí no se le tiene que prohibir el paso a nadie. Llevo ocho horas aquí y llevo ocho horas hablando con gente. Rocío, vengo a darte, Rocío. Yo creo que estamos para eso. Y yo todavía estoy ubicándome, centrándome en muchas cosas que hacer y tengo mucho que aprender. Por supuesto, estoy arropada maravillosamente por los trabajadores municipales, que creo que hay grandísimos trabajadores municipales, a los que hay que darle muchísima más consideración y apoyo que creo, bajo mi punto de vista, han tenido. Y estoy arropada por ellos y confío plenamente en ellos. Y, bueno, mi gestión no es solo mía, es de todos ellos y son los que me tienen que guiar. ¿Cómo? ¿Por qué? Y cómo hacen las cosas. Bueno, ¿cómo va a ser su equipo de gobierno? ¿Cómo tiene pensado diseñar la estructura de este equipo de gobierno para los próximos cuatro años? Que me ha llamado muchísimo la atención que vaya usted a contar con tantísima gente independiente, ¿no? Que no venga de la base del partido, del PSOE, sino que es que ha sido usted, yo no sé, en la provincia de Huelva si me atrevería a decir, pero una lista con un número de independientes elevadísimo. Sí. Yo, a ver, yo sabía que el Partido Socialista en Río Tinto tenía que renovarse. Por supuesto que no le quito el mérito a los anteriores grupos municipales de mi partido. Han sido, vamos, tengo amigos que son para mí como familia ahí, pero yo sabía que esto necesitaba una renovación. La gente lo pedía en la calle. Entonces, bueno, yo empecé a observar. Me llevé meses observando, mirando. Yo soy una persona muy sociable, entonces conozco a mucha gente en el pueblo, ¿no? Entonces yo me dedicaba a observar. Y fui observando gente joven que solamente con las respuestas que me daban en el momento, que yo me sentaba con ellos y les decía, ¿qué os parece si montamos un grupo? Solamente con eso ya me decían, tienen que venir conmigo. Entonces, lógicamente, todos tienen una ideología común. Eso es, hombre, nadie va detrás de una sigla si es que no comparte la mayoría. No vamos a decir el 100% porque quizás el 100% no lo comparto ni yo, ¿no? Pero bueno, la mayoría de la ideología del partido en el que vamos, ¿no? Que para mí, por otro lado, es un orgullo y un honor pertenecer al partido al que pertenezco. Pero todos ellos, yo no los obligué a afiliarse ni le dije, hay que ir a afiliarse. Yo le dije, aquí estamos por Río Tinto. Si dentro de un mes, de dos, de tres, me decís, Rocío, pues queremos pertenecer también al partido, por supuesto, pero aquí estamos por Río Tinto. Dentro de una ideología común, llevamos una sigla y eso es así. Y nosotros no las ocultamos, hay otros muchos que sí, nosotros no, yo no las he ocultado nunca. Pero yo no los obligué a ninguno. Ahora, pues ahora me encuentro con cinco personas bajo mi punto de vista, creo que bajo el del pueblo cuando los conozcan, maravillosas, que están metidos en un despacho desde las ocho de la mañana, trabajando, mirando, hablando con la gente, conociendo a los trabajadores municipales. Y la verdad que en sus caras, por una parte desconcierto, que claro, lo nuevo siempre es nuevo y siempre es un desconcierto, pero por otro lado, esa ilusión y esas ganas de decir, vamos a por todas. ¿Pero ya tiene distribuidas las concejalías o lo está pensando? Sí, las tengo prácticamente distribuidas, pero todavía no me atrevo a decírtela finalmente, cuál es el final del todo, porque no estoy todavía segura de alguna. Pero vamos, lo que estoy intentando hacer es, llevo una psicóloga, una educadora social, llevo un chico involucrado en el deporte de toda la vida y en asociaciones, llevo una enfermera, entonces estoy intentando que cada uno toque lo que más quizás, claro que sí, sus perfiles. Entonces estoy ahí un poco tanteando todavía, también les consulto qué es lo que más les gusta, dónde se ven ellos más preparados y bueno, la verdad que ahí estamos trabajando un poquito todavía. Oiga, me ha dicho al iniciar la entrevista, lo primero que hice fue arrancar el papel que ponía prohibido el paso porque esta es la casa de todos. Mire, de la coenca minera también se espera de usted una acción que yo no sé si va a poder hacer de forma inminente o si finalmente no vamos a tener que aguantar con esta situación durante los próximos cuatro años y es por lo que se la sacó a colación. Y estamos hablando, obviamente, ya lo habrá deducido usted, de la zona ahora del hospital de Río Tinto. ¿Qué va a hacer usted con esto? Bueno, pues en el momento todavía no he tenido tiempo para mirar el expediente, como vosotros sabéis que estuvisteis aquí cubriendo la noticia. Nosotros pusimos la moción, ellos lo mandaron al Tribunal Ordinario de Justicia Andaluza. Entonces, bueno, me tengo que sentar, tengo que ver el expediente, pero sí me atrevo a decirle que si no se puede hacer de esa manera, que nosotros intentamos que, sabiendo la deuda grandísima de este ayuntamiento, no podíamos hacer que le costara más dinero todavía, quitar la zona ahora. Entonces, lo hicimos por ese cauce donde en el convenio no se cumplían ciertas cláusulas que se aprobaron entre la empresa y el ayuntamiento. Entonces, si no se puede hacer de esa manera, vamos, me atrevo a decirle no, seguro que la zona ahora se va a eliminar. A mí desde el minuto uno me pareció, bueno, me habéis escuchado en otras entrevistas, no me pareció una medida totalmente insolidaria. Somos una comarca, toda la comarca luchó por ese hospital. Y bueno, yo, vamos, eso no va a continuar. No le puedo decir cuándo, pero lo más pronto posible, en el momento que me siente, vea el expediente, vea en qué momento nos encontramos, cómo nos encontramos y cómo podemos hacerlo legalmente. Pero su mandato va a terminar con esa zona ahora eliminada, ¿no? Sí, hombre, espero que mi mandato empiece con esa zona ahora eliminada. No me digas, sí, tan, tan... Yo quiero que sea muy... Sí, sí, yo quiero que sea inminente. Va a ser una de sus principales medidas a... Sí, sí. Tengo que centrarme, ver qué está pasando con ese expediente que se inició en el pleno. Tengo que ver cómo está la situación y una vez que lo vea, pues, de una manera u otra, se eliminará la zona ahora. ¿Y qué relación quiere la nueva alcaldesa de Río Tinto con la mina? ¿Cómo pretende que sea? Porque hay también, y permítaseme traerlo a colación también, hay una serie de diferencias con la comarca que fueron marcando mandatos anteriores, como el convenio único y exclusivo que hizo el Ayuntamiento de Río Tinto con la mina, que después el resto de municipios lo tuvieron que suscribir de forma conjunta. En fin, ¿cómo quiere usted que sea la relación de la administración local con la empresa gestora de la mina? Hombre, pues, yo siempre digo que estamos en una comarca, todos somos lo mismo porque estamos todos rodeando, lógicamente, una industria. Somos pueblos, asentamientos creados alrededor de una industria, es la minería. Lógicamente, Río Tinto es, digamos, el centro, el epicentro de esta comarca en cuestión de minería, pero yo sí tengo claro que a todas las empresas, y por supuesto, como no va a ser, a Atalaya Mining, en este caso, a la empresa que explota nuestras minas, la mano hay que tendérsela. Yo creo que lo que nunca podemos hacer es ponernos en frente de las empresas que nos dan beneficio económico y laboral a nuestros municipios, ¿qué es lo que sí quiero modificar? Bueno, pues, quiero que haya más trabajo local, quiero que haya, se creen muchos más puestos locales. ¿Cómo? Si el ayuntamiento tiene que aportar formación a nuestros vecinos para que la mina pueda incorporarlos a su plantilla, se hará así. Que la mina nos propone, vamos a estar abiertos a todo lo que nos pidan. Bueno, en relación al convenio, todavía no tengo ni idea de qué es el convenio, aunque haya estado cuatro años en oposición, nunca hemos podido ver el convenio que ha tenido el ayuntamiento de Río Tinto con Atalaya Mining. Me tengo que poner al día también. Me sentaré con ellos, veré lo que hay, sé perfectamente por mis compañeros de la comarca, como Susana Rivas, José Antonio Dala, Merchi, que ellos tuvieron que firmar un convenio, porque bueno, aquí, ¿cómo que se desvincularon Río Tinto de los demás pueblos? Pero yo no lo sé, no sé qué medidas vamos a tomar. Primero tengo que ver qué pasaba, qué se ha hecho, pero lo que sí tengo claro es que para que la mina nos apoye, tenemos que apoyar nosotros a ellos. Y mi apoyo, vamos, ellos lo saben, pero lo recalco, ellos tienen mi apoyo siempre y cuando, por supuesto, se fomente el empleo local y repercuta económicamente en mi municipio, en Minas de Río Tinto. Bien, aparte de estos dos asuntos que lo hemos considerado también de un carácter comarcal, revertido de un carácter comarcal, como ha sido lo de la zona ahora y la mina, ¿en qué se quiere usted diferenciar de los mandatos anteriores del Partido Popular en esta tierra? De muchas cosas. Si me pongo a contar... No, a ver... ¿La línea básica, los ejes básicos sobre los que va a bascular su mandato? ¿Cuáles son? Hombre, los ejes básicos son igualdad de oportunidades, que creo que es lo que no ha habido aquí durante ocho años, transparencia, esto ha sido opaco, por supuesto un ayuntamiento abierto, es lo primero que hice, y bueno, vamos a intentar seguir, yo sé que se han fomentado, pero vamos, no solamente con los mandatos del Partido Popular, sino con los anteriores también, pues aquí se ha fomentado mucho la cultura, se ha fomentado mucho el tema de asociaciones, tenemos un tejido asociativo muy grande, por supuesto que con eso se continuará, continuaremos también por la vía del turismo, creo que hay que llegar a acuerdos, porque Río Tinto tiene la cuenca, en realidad tiene muchísimas cosas que aportar, y quizás no las estamos sacando a flote, hay muchas cosas que enseñar, vas a otras comarcas que tienen dos cosas que enseñar, y está súper explotado, aquí con todo lo que tenemos está la cosa un poco paralizada, entonces sí es otra vía, pero si tuviera que decirte la igualdad de oportunidades, yo lo dije en mi discurso de investidura, soy la alcaldesa de todos, no soy la alcaldesa solo de los socialistas, y a partir de ahora yo no voy a mirar de qué color es el que entre por esas puertas, soy de todos, y bueno, me han votado algunos, a otros han votado otros partidos, pero yo soy para todos igual. Oye, y con esa previsión de ser la alcaldesa de todos, ¿hay algún proyecto de los anteriores mandatos que se pueda recuperar, que se pueda mantener, que se pueda incluso ampliar? Se me está ocurriendo, por ejemplo, el Museo del Fútbol, en fin, proyectos que al igual se han quedado ahí ahora, ¿usted piensa darle un impulso? Claro, por ejemplo, el Museo del Pueblo, que se inauguró el otro día, yo es una cosa muy bonita, que creo que es una apuesta en valor del patrimonio, súper importante, y por supuesto que nosotros vamos a seguir fomentándola, y vamos a seguir apoyándolo, no voy a no hacer cosas porque lo haya hecho la otra corporación, si son válidas y buenas, bienvenidas serán. ¿Alguna que va a tu proyecto que merezca la pena seguir apostando por ahí? Pues creo que, bueno, el Museo del Fútbol, si es verdad que lo escuché también, tenemos que sentarnos con los compañeros y veremos cómo está todo, nos sentaremos con nuestros técnicos también, escucharemos su propuesta, tenemos muchísimas cosas en el tintero, lo que es importante es que podamos llevarlas a cabo y bueno, el apoyo del pueblo ya lo tenemos, o sea que creo que ahora lo que hace falta son fuerzas y mucha lucha y mucho trabajo para seguir adelante. Y digamos usted cómo se encuentran las arcas de esta administración para poder ejecutar todo lo que tiene en mente. Pues todavía no he visto cómo se encuentran las arcas de este ayuntamiento, pero es complicado, hay bastante deuda, pero bueno, esto es cuestión de trabajar y pelear, yo no veo nada imposible, yo creo que con trabajo y esfuerzo las cosas mejorarán y teniendo un poquito de cabeza, yo creo que hay que gobernar con la cabeza, muchas veces se nos va el corazón y algunas veces hay que tener un poco de cabeza y un poco de orden y entonces quizás podamos encauzar un poco mejor este... Bueno, mire, no quiero terminar la entrevista, esta primera toma de contacto que ya tendremos oportunidad a lo largo de los próximos cuatro años de hablar largo y tendido de cómo se presenta el futuro de este municipio sin hacerle otra mención comarcal con la que arranqué esta entrevista, que era que por primera vez, bueno, por primera vez, desde 1991 no ganaban ustedes en los siete municipios de la comarca vinera y empiezan ustedes a remontar todo lo perdido desde aquel entonces, ¿no? ¿Qué reflexiones saca usted de estos resultados y de estas siete alcaldías que se consigue de nuevo para el peso en la comarca? Pues creo que lo mismo que he comentado antes con el tema del peso y de Río Tinto ha pasado en muchos municipios. Creo que hay que renovar. Esto necesitaba gente joven, necesitaba un cambio. Sí es verdad que, bueno, la cuenca, nada más que tenemos que ver nuestros resultados en las autonómicas o en las generales para saber qué tendencia ideológica marca nuestros vecinos, ¿no? Pero sí necesitaban un cambio. Ellos tenían que ver cómo las corporaciones se renovaban, venía gente nueva, gente joven, creo que es lo que ha pasado en todos los municipios. Bueno, Diego en Zalamea, Ayala también nuevo en Nerva, Juan Carlos en El Campillo. Sí lo que me queda es que tenemos muy buena relación entre todos nosotros. Yo no tengo compañeros, tengo amigos, entonces tenemos muy buena relación, estamos unidos y creo que eso es muy importante porque vamos a poder trabajar a gusto. Entonces, mi reflexión es muy positiva, ¿no? Cuando en el grupo o las llamadas y empezamos todos, ¿hemos ganado? ¿Habéis ganado allí? Eso fue, la verdad que fue apoteósico, fue un día muy bonito cuando me enteré que la comarca volvía a ser socialista porque yo creo que en el fondo de esta comarca su tendencia es la izquierda por nuestra historia y nuestro pasado, que no hace falta que te cuente, que conoces igual que yo y ha sido muy bonito. Ahora lo que hace falta es que todos rememos en una misma dirección porque el barco es de todos y si se hunde nos hundimos todos. Además, tienen también en común muchas reivindicaciones y demandas que hacer a todas las administraciones regionales y nacionales. Sí, 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 y ahí estaremos y a mí me da igual el color político que haya en Andalucía y el que haya en el gobierno central. Las reivindicaciones para la comarca se harán este quien esté y lucharé por ellas este quien esté. Entonces, bueno, estamos todos remando en la misma dirección y creo que eso es fundamental. Muy bien, pues amigos, amigas, esta es la nueva alcaldesa del Ayuntamiento de Minas de Río Dinto, Rocío Díaz. Algunos ya la conocerían y otros pues la habrán descubierto hoy. Así es como piensa y así es como pretende actuar en su ayuntamiento durante los próximos cuatro años. Nosotros le deseamos toda la suerte del mundo porque su suerte será la suerte de su vecino. Efectivamente, muchas gracias. Muchísimas gracias, alcaldesa. A vosotros. Y suerte, muchísima suerte para los próximos cuatro años. Gracias. Bueno, pues lo mismo que hemos hecho hoy con la alcaldesa de Minas de Río Dinto, con Rocío Díaz vamos a hacer en los próximos días con el resto de Ediles, eso sí, de los cuatro municipios con mayor número de habitantes de la comarca. Mañana nos iremos a Zalamea, el miércoles estaremos en el Campillo y el jueves terminaremos en nuestra Nerva. Gracias, fuerza, atención. Buenas tardes a todos y ya saben, intentes de ser felices. Adiós.